Un anticipo, eh, que le hacemos. Hablamos de la Copa Mercosur, ahora sí de Optimis, volvemos con esas imágenes tan lindas que tiene Canal 6 con sus cámaras exclusivas diseminadas a lo largo y a lo ancho de toda la capital, de la provincia de Misiones, para contarles de lo que se viene en tres jornadas el campeonato del Mercosur de Optimis y también de clase láser. Ya están todos los veleros allí, ustedes ven las personas como están trabajando en el embarcadero, en la zona esa donde empezarán a bajarse dentro de un ratito las embarcaciones para llevarlas hasta el lugar donde se va a producir el lanzamiento de la primera etapa. Un récord absoluto de participantes para esta jornada inaugural que va a comenzar a la hora 14 en la zona de la... lo que era antes la Laguna San José. Ahí va a comenzar esta séptima edición de la Copa Mercosur en clase Optimis. 80 timoneles hay en total para tomar parte de esta competencia. Un programa realmente excelente. Hoy viernes, mañana sábado y finalizando el domingo, ahí ustedes observan, ¿no? La gente, mucho, mucho movimiento en esa isla que lamentablemente parece que todo indica perderá nomás el Yacht Club Posadas, es el hermoso lugar, yo creo que deberían dejarlo ahí frente a la costanera, es una opinión muy personal, pero bueno, las decisiones políticas no corren por mi cuenta, ¿no? Si por mí fuera lo firmaría ella mismo. Todos los lugares turísticos como lo tiene la costanera de Posadas en otras ciudades tienen un Yacht con los veleros ahí dándole una imagen realmente muy pero muy linda a esa zona tan bella que tiene Posadas pero también otros lugares. Entonces, sin ir más lejos, en Puerto Madero, Puerto Madero estoy diciendo, escuchó bien, Puerto Madero, ahí mismo en una de las esclusas está ubicado el Yacht Club de Argentino. Entonces, no es que se me ocurre a mí esta idea de que en Posadas tiene que quedar ahí el Yacht. Podrían tranquilamente imitar lo que sucede en otros lugares, pero bueno, aparentemente se van hacia la zona del Brete. Ese es el lugar que, de acuerdo a lo que está planificado, por si así de está, debería ocupar. Todo lejos del lugar donde habitualmente se realizan las competencias, ¿no? Bien, dejamos el Optimis, lo invitamos a que se acerque a la costanera para ver este espectáculo. Hay mucha actividad en cuanto a rugby. De otra información local, en este caso se disputó la segunda Copa Mercosur de Optimis y Leiser, organizado por el Yacht Club Posadas. Imágenes que estamos observando justamente que se desarrollaron durante el viernes, sábado y domingo. La Copa Challenger quedó en poder del Yacht Club Posadas, la escuela de vela Nicolás Daso, que ha demostrado tener una actuación notable, seguido del Club Regatas Corrientes y el Club Náutico San Pedro. Hubieron participantes de Brasil, de Paraguay y de distintos puntos de la Argentina y obviamente los representantes de la escuela del Yacht Club Posadas. En Optimis, Timoneles, la victoria para Rodrigo Salazar, el millonero, el más destacado de toda la actividad durante todo el fin de semana, que pudo conseguir el primer puesto en las últimas regatas desarrolladas en la jornada de ayer. En segundo lugar para el santas vecino Tomás Soldani y tercero se ubicó otro misionero, Tomás de Coulon, que también pertenece al Yacht Club Posadas. En la categoría escuelita, en el femenino ganó Milagro Sarchetti, también de la provincia de Misiones. En Caballeros, en esta oportunidad ganó el brasileño Andrei Doliveira. En Leiser Estándar ganó Federico Cabello, el paraguayo, que también entrena con Nicolás Daso, seguido de Jean Cortés y Joan Rolón, también de la provincia de Misiones. En Leiser Radial, la victoria para Alan de Oliveira, Godoy de Brasil, seguido de Mariano Oldani, el santafesino, y el tercer lugar para la misionera Florencia Salazar, la dama mejor posicionada en esta categoría. Habrá que decir que en infantiles ganó también Tobias Alcaraz, otro representante de la escuela de vela Nicolás Daso, esta competencia que tuvo lugar el fin de semana en Posadas. Este fin de semana, en las aguas del río Paraná, se desarrolló la Copa Mercosur de Optimis y Laser con representantes de Argentina y Brasil. Los representantes locales, los nuestros, los de Posadas, tuvieron una excelente actuación. Estoy feliz porque el esfuerzo tuvo resultados y mucho más haberlo ganado acá en casa. Y hubo de todo, el primer día hubo mucho viento, ayer casi nada y hoy otra vez muchísimo viento, tuvimos sol, lluvia, viento, poco viento, así que fue variado y hubo de todo. Básicamente yo corrí contra chicos de acá y contra cada acá mismo que yo conozco y está bueno porque sé contra quién estoy corriendo y contra quién me presento, pero sí, estuvo peleado todo el tiempo. Y sí, estuvo bien, estuvo bastante contento, estuvimos. Sí, hubo mucho viento al principio y la ola como es bajita, nosotros estábamos colocados a otro tipo de cancha, se nos hacía medio difícil, pero le agarramos la mano y pudimos hacer lo mejor que pudimos. Sí, teníamos un rival, un brasilero que había sido campeón sudamericano y eso, mi meta era poder ganarle, pero se me hizo difícil por el físico que tenía, ya que esta categoría necesita tener un buen físico para poder ir bien. Sí, la verdad mucha alegría y bueno, la verdad me quedan muchos años más por ganar esto en Paraguay y Brasil y esperemos que se haga cada vuelta. Duró tres días y bueno, primer día hubo un viento promedio bastante fuerte, bueno y muy cansado, ¿no? Levantarnos temprano para venir es mucho esfuerzo y bueno, y llegar y hacerlo todo lo que se puede, ¿no? La previa fue lo más complicado porque queríamos que esté todo el club en orden para poder recibir a las delegaciones y una vez que bajamos el agua el viernes es como que todos nos sentimos aliviados porque de última los resultados van y vienen y lo más importante es poder recibir bien a la gente y que estén bien atendidos más que nada. Imagino la alegría de usted de ganar la competencia aquí en Posada, ¿no? Sí, es muy bueno estar aquí en Posada, mi primera vez, pero es muy lindo el lugar, la costanera, la ciudad, en todo, el viento bueno, hoy sopló mucho, es bueno estar acá y estar competiendo con los argentinos, paraguayos, toda una confraternización en los competidores. ¿Fue una prueba muy dura? Sí, es muy cambiada el viento, una racha, calmo y también la corriente fuerte en determinado lugar.